En la Universidad Seu Cardenaria Herrera hemos planteado un procedimiento en el que cogemos vísceras fijadas en fijador que sería el CLO y que gelificamos para formar unos bloques que nos valen para diferentes procesos. El procedimiento de gelificación en CLO nos permite mantener esa muestra biológica durante largos periodos de tiempo. Además nos permite trabajar con ellas sin los molestos olores ni el contacto directo con agentes cancerígenos o tóxicos. Además esta gelificación tiene otras aplicaciones docentes por ejemplo se puede usar tanto en anatomía como anatomía patológica de forma que podemos conservar vísceras tanto normales como con patología. Por otro lado tiene también aplicación a nivel de asignaturas clínicas por ejemplo en diagnóstico por imagen se puede usar para poder hacer ecografías de órganos sin tener un paciente delante. Otra aplicación en el diagnóstico por imagen sería poder practicar la toma de muestra ecoguiada.